Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón No te grita el éxito el corazón Tiene un silencio tu mirada de mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando El cuerpo y el río llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Es el juego que siento No hay lo que siento que vas abusando Con tu física y tu química Con tu entorato mía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con mi camino, con tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estuvo así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Vivir contigo Juegar contigo Llevar contigo Una noche Con tremenda Lota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus mentiros aceleran a mi corazón La ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu amor Bailando Bailando El cuerpo y el río llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego Es de introminar Lo que siento Que vas saturando Con tu física y tu química También con la tomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con mi también los días Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estuvo así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llevar contigo Una noche Otra noche Hay que estar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llevar contigo Una noche Lo que me enganota Bailando amor Bailando amor Es que se me va a ir Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Cuando tú me miras Se me sube el corazón Es que grita Llevo el corazón En el silencio Tu mirada Diste mil palabras La noche en el silencio La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando 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 Yo te voy a ir llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Mi fantasía Con tu filosofía Mi cabeza Es todo así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llevar contigo Una noche Lo que me enganota Bailando 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 Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llevar contigo Una noche Lo que me enganota Tú me miras y me llevas a tu dimensión Tus mentiras aceleran a mi corazón La ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Los poesillos llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego que se hizo, que me alojeciendo, que vas apurando Con tu física y tu física, con mi corazón mía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca Otra noche loca Hay que estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca Tengo tremendo en una noche loca Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Enrique Iglesias, Gita de Jona, déjame Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón, grita el cuerpo De mi silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, yo te voy a esquivar llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, ese fuego que siento, me va enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, con tu anatomía, la cerveza ya se pila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con mi también lo guía, con tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza estuvo así Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tu me miras y me llevas a tu dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón A seven nation mommy got to hold me back They're gonna rip it off Taking that time right behind my back And I'm talking to myself at night because I can't forget Back and forth through my mind behind a cigarette And a message coming from my eyes It says leave it alone Left behind my back Too long Yeah, it's allМ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.